Fue cumbia kings baby! Yeah! Kings of cumbia! Cucu! La porfa! Tresito! Mamanacho! Es que llegaron los reyes queman cumbia kings! Agárrate los pantalones y los y te los queman, porque ellos vienen con puro fuego, con pura cantera! Fuego, fuego, cumbia, 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 cumbia! Fuego, fuego, la luz is on fire! We only know what a night to come, burn, burn! Me siente, caliente, tu cuerpo me siente, te jueves, puerite, parece que calor me va a quemar! Tu cuerpo quiere, puere, puerite, espera, impaciente, esperes, dame tu calor mamá! Fuego, fuego, la luz is on fire! We only know what a night to come, burn, burn! Fuego, fuego, la luz is on fire! We only know what a night to come, burn, burn! Me atiendes, caliente, de tanto, por ferite, pares, ofrendes, me gusta el fuego que tú me das! Me atiendes, me enciendes, me quemas, me fuerte, mi cuerpo se muere, puerite, dame fuego una vez más! Fuego, fuego, la luz is on fire! We only know what a night to come, burn, burn, burn! Fuego, fuego, la luz is on fire! We only know what a night to come, burn, 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 burn! Fuego, fuego, la luz is on fire! Mira, 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 ya me estoy entreteniendo Y es lo que siempre me da ¡Uf! ¡Juego! 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 Mírate, ok, aquí los combi aquí, dominando, matando, aplastando